¿Cómo se obedece el fenómeno Berlín al compromiso y al afecto y a la pasión que le pusieron las distintas generaciones de artistas al espacio? O sea, es un lugar que cobijó durante veintipico de años a todo tipo de artista emergente que tenía la ciudad. Y no tanto, también cobijó a consagrados, pero les dio proximidad con público nuevo. Y creo que se gestó, es como una cosa que se fue cocinando de alguna manera con lo que fueron el paso del tiempo y las distintas temporadas por las que atravesó el lugar. Cuando nosotros pensamos el espacio en el año noventa y pico, lo pensamos como tratando de lograr que Rosario tenga la movida cultural que veníamos escuchando y los que tenían la posibilidad de viajar que hayan conocido en Europa. Y bueno, pensábamos mucho en ponerle un nombre de ciudad y demás, pero también nos apropiamos del tema de la poscaída del muro y le pusimos Berlín por la caída del muro y el encuentro de las culturas, que era un poco, cerraba por todos lados la idea y fue apuntando a ese lugar. En ese tiempo empezaba a hablarse recién ahí de la Rosario turística y uno aspiraba a que empiece a haber turismo que después ocurrió de alguna manera, no en una medida tan grande, pero Rosario es una ciudad que recibe bastante turismo extranjero y joven. En ese sentido también podemos decir que el objetivo estuvo súper cumplido. Ver a las dos generaciones Salinas tocando la guitarra acá arriba es conmovedor. Otro momento fue cuando, qué sé yo, mi hijo que es músico, no porque era mi hijo, pero era una banda de pibitos de 15 años que tocaban en este escenario y la gente quedaba con la boca grande así porque decía de dónde salieron. Y son pibes que salen de las calles de nuestra ciudad. Salvador Trapani cuando hacían un show que se llamaba Desconcierto en Sí, que tocaba el serrucho, la gente quedaba 10, 15 minutos aplaudiendo, decirte un show de Diego Frenkel solo con la guitarra, que fue memorable. Nosotros logramos que Berlín sea un lugar por encima de las personas que lo componen. Pero quienes lo hemos conformado, hemos disfrutado y hemos padecido a Berlín. Pero básicamente en el recuerdo te queda siempre el disfrute. La situación cultural del punto de vista del capital cultural que tiene la ciudad creo que no para de crecer. Creo que la escena emergente que tiene la ciudad la gente no se la imagina. Me parece que está cambiando la cabeza de los artistas. Los artistas jóvenes vienen con otro chip. Saludo alegremente eso porque veo que son cada vez más insolentes en el buen sentido de la palabra. Creo que están entendiendo que la cosa se gestiona colectivamente, que está buenísimo. Y a pesar de que estoy anunciando que se cierra un espacio como este, soy bastante positivo en lo que entiendo que está llegando, que ya está instalado. Veo mucha movida y lo mejor que veo en este momento es que se ha revalorizado mucho el artista local. Veinte años atrás un artista local siempre era un local. Y hoy tenemos muchos artistas de la ciudad que tienen productos súper interesantes que están proyectándose por todos lados, pero que en Rosario ya están súper consolidados. Y eso a mí me alegra porque creo que es un cambio de época. Queda la vida acá adentro y dentro de unos años te podré decir qué me dejó y qué no me dejó. Hoy al espacio, a la marca, a la actividad le debo mi nombre, qué sé yo. Para mí es eso, uno ha puesto y ha gestionado siempre con la misma cara, cuesta arriba, cuesta abajo, como nos haya tocado. Rosario nos dio la posibilidad de plantar un espacio como este y hoy no es que nos da la espalda, todo lo contrario, pero es decisión nuestra corrernos de la actividad por un tema de que no sentimos la fuerza ni la capacidad ni el momento propicio como para retomar las actividades y lamentablemente la idea era que haya una continuidad, que venga gente joven y fracasamos en las instancias de negociar eso. No nos queda más remedio que poner un corte porque si no se hace una larga agonía y creo que es peor. A veces las decisiones amargas hay que tomarlas con fuerza, con firmeza y sobre todo lo que intento y buscamos en todo este tiempo, en todos estos días que ocurrió la noticia, es tomarlo dejando el mensaje ese de que si este lugar fue posible y la ciudad lo va a perder, creo que lo último que tiene que ocurrir es que nos acostumbremos a eso y que no importa que este ya esté cerrado, que hay que pelear por los espacios de la cultura, que el arte tiene que seguir vivo porque Rosario sin arte no sería Rosario, entonces me parece que el compromiso y el mensaje va para ese lado. Gracias por ver el video.